Redes comunitarias para promover la inclusión y los derechos de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad se enfrentan a múltiples barreras, físicas, de comunicación y, por sobre todo, actitudinales. Imagina solo por un momento que tienes algún tipo de discapacidad y que tienes que enfrentar todas estas barreras. Difícil, ¿verdad? Ahora, a eso súmale una pandemia como la del coronavirus. Así es, un panorama bastante complejo. Eso es lo que viven día a día todas las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Por ello, es prioritario la creación de redes de apoyo comunitarias. Las redes de apoyo comunitarias son un grupo de personas, organizaciones de personas con discapacidad e instituciones cercanas a la persona con discapacidad que buscan la inclusión y el cumplimiento de los derechos humanos. Estas redes pueden estar formadas por familiares, amigos o amigas en las escuelas, en el trabajo, por instituciones y por la sociedad. Hoy quiero invitarte a ser parte de esta red de apoyo. ¿Te sumas? Exijamos a la comunidad y a las autoridades del país el apoyo que las personas con discapacidad merecen. Juntos y juntas promovemos un mundo más inclusivo. Juntos y juntas promovemos un mundo más inclusivo.